Me han invitado a un grupo de Facebook que intenta echar luz sobre ciertos temas de los que la gente habitualmente no habla y que ayudarían mucho a personas que están buscando cierto tipo de ayuda. El grupo se llama Sanar tu vida, despertar de la conciencia. Un título tan sugestivo como desafiante. Se intenta bucear en nuestro interior en la búsqueda de herramientas que nos permitan solucionar problemas que nos parecen irresolutos pero que sin embargo tenemos los elementos necesarios para superarlos. Algunos parten de la religión, otros desde la espiritualidad, otros desde otros espacios. Pero en todo caso el objetivo a alcanzar es el mismo. Dícese que si se juntan hasta siete personas con un mismo deseo y trabajan mancomunadas para alcanzarlo el universo conspirará para que ello suceda. Y no hace falta demasiado, ¿eh? Alcanza con que esas personas se pongan de acuerdo en un horario y en ese momento formulen interiormente el deseo de alcanzar esa meta y durante siete días con un tiempo de no más de 15 o 20 minutos. ¿Por qué hablamos del número siete? Se ha dicho desde diferentes culturas, posiciones religiosas e ideológicas que es un número mágico. Yo no creo que sea mágico, pero sí tiene que ver con lo que es el siete numerológicamente hablando. Yo soy numerólogo. El siete es el que se destaca, el que llegué yo y aquí estoy y todo el mundo lo atiende. Es decir, le estamos pidiendo al universo que nos dé presencia en todo lo que tenemos que hacer o lo que pretendemos lograr. Si bien se mira, no es tanto en las 24 horas de que disponemos cada día. Esto se ha estudiado por los practicantes de El Secreto, también conocido como la ley de la atracción. Tampoco hace falta que esas personas sean familiares o amigos. Solo alcanza con que tengan el mismo objetivo en común y estén dispuestos a hacer ese pequeño trabajo diario durante esa semana. Cuando hablamos de sanar nuestras vidas, no nos referimos exclusivamente a sanar en lo físico, sino en todos los aspectos de nuestra existencia. Así, por ejemplo, podríamos sanar nuestra economía, por muy mal que esté el país donde vivamos en esos términos. También hay que tener en claro que el motivo de nuestro deseo debe ser algo alcanzable y no un imposible de todas formas. Un ejemplo ayudará a que se comprenda lo dicho. Supongamos el caso de personas que por algún motivo hayan perdido sus piernas. Sería ridículo pedirle al universo que les permita ganar una carrera pedestre. Es decir, que nuestro pedido debe ser responsable y posible de alcanzar. Hay otra ley universal que habla de la unión invisible que existe entre todos los seres humanos. Y cuando enfatizo todos, me refiero a la totalidad de la humanidad sin hacer distinción de raza, color, religión e incluso de conducta. Así se entiende que estamos vinculados universalmente con gente muy buena como con gente muy mala. Eso no implica que debamos asociarnos con la gente mala, ni mucho menos, sino que se pretende que busquemos mantenernos en armonía con todo el mundo, más allá de sus conductas también. Esa teoría nos deja una enseñanza que yo defino con esta frase. Lo que te pasa, me pasa. Pongamos otro ejemplo. Tenemos en cada mano cinco dedos. Todos de distinto tamaño. Sin embargo, si nos cortamos accidentalmente uno de ellos, el dolor no reconocerá si es gordo, flaco, corto o largo. Solo será dolor. Identificará cuál dedo es. Pero el dolor no se pone a medirlo a ver qué tamaño tiene. No, es dolor. Entonces, lo que debemos intentar es el bien común, hasta por ese egoísmo si se quiere. Aunque mejor sería que lo hiciéramos por convicción, ¿no? Por lo tanto, nuestra misión en la vida será la de crecer en este conocimiento hasta un punto en el que estemos en condiciones de ayudar a otros para sanar sus propias vidas. Podemos ignorarlo, claro está. Pero yo suelo tener muy presente un vocablo que es karma, que me indica que lo que debo hacer en esta vida, y no lo hago, volverá multiplicado en la otra y con más complicaciones para lograrlo. Cada uno elige en ese sentido, ya que somos seres racionales y disponemos de libre albedrío. Nos encontramos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!